¡Ay, nadie me ayuda! ¿Te ayudo mamita? No, gracias mi amor, yo lo hago Aunque no sé qué van a hacer cuando me muera Lafcom comenzó con un proyecto de dos guionistas, que somos nosotros que sentíamos que no queríamos hacer telenovelas, que no nos representaba mucho, nosotros veíamos mucho How I Met Your Mother series en Netflix, en internet de Inglaterra, que nos gustaban mucho, pero sentíamos que eso no nos representaba en Chile y en vez de estar ahí como lamentándonos y dijimos, armamos nuestra propia productora y hagamos el contenido que nos gustaría ver y así partimos haciendo contenido con una cámara prestada, invitando a un amigo que se quería unir y empezamos y eso fue hace como ya tres años Partimos porque nos gusta mucho el humor y sentíamos que no había muchos programas de humor o de sketches y tampoco había muchas mujeres haciendo comedia en Chile, entonces a mí me encantaba la idea de poder explorar eso y por eso que partimos en internet dijimos, como ya, en internet se puede probar veamos qué tal nos va Escogemos siempre temas que sean universales pero que también estén retratados desde un punto de vista como más de la mujer, por ejemplo como yo soy la actriz principal en general al tratarlo desde un punto de vista como más de femenino como que todos los temas toman más frescura siento entonces vamos buscando temas de cualquier índole desde estudiar desde tener una amiga que es envidiosa no sé desde cualquier tema que sea o de hombre o de mujer da lo mismo pero tratado desde nuestro punto de vista tratamos que sean temas igualitarios temas como que estén en la como en la onda más moderna y temas cotidianos que nos representen porque a veces las cosas más simples y directas son las que más nos apelan y eso es como lo que nosotros tratamos de conseguir algo que le apele a la mayor cantidad de gente y a pesar de que todos nuestros países están súper divididos los unos los otros estos temas logran reunir gente de México de Colombia de Argentina de Perú y eso es como lo que nos une pasar un buen rato en común que al final los temas que hemos escogido siempre tienen algún algún componente más juvenil yo creo como vivir con la mamá y que tu mamá sea como pesada o que sea simpática o vivir con amigos no sé enfrentarse por ejemplo a fumar o no fumar marihuana o como dudas que las jóvenes podrían tener tratadas de un punto de vista como más amable no como juzgador siempre nos enfocamos en el contenido en lo que hemos escrito y eso es lo que más nos interesa o sea ese es el norte yo creo que es el único norte que uno puede tener es tratar de hacer las cosas bien a partir de una historia porque en el fondo si estás buscando fama o cosas así no vas a llegar al objetivo me veo mejor así o así así si 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 si